El presidente de Demacor, Hermen Martínez Páez, anunció que si no se efectúa el pago del salario del mes de octubre, se llamará al Magisterio Cordobés y a la comunidad educativa a un paro departamental indefinido. El líder sindical dijo que los únicos responsables de la parálisis educativa en Córdoba son los entes gubernamentales en cabeza del Ministerio de Educación. Bueno, nosotros como Magisterio, como sindicato, seguimos haciendo las presiones sindicales necesarias porque es una irresponsabilidad de los gobernantes en el no pago puntual del mes de octubre. Los recursos existen, los recursos están, pero son excusas que vienen, excusas que van y nosotros como Magisterio estamos dispuestos a hacer valer el derecho a un pago puntual y esto es un derecho constitucional. Por lo tanto, nosotros el papel que jugamos en esto, el papel que nos compete hacer en estas situaciones es de hacer resistencia, de hacer exigencia porque el derecho de los maestros se tiene que respetar. Este jueves los docentes cesaron actividades por 24 horas, pero las sanciones de cobro se mantendrán con manifestaciones sindicales y la semana entrante se votaría el paro indefinido.